Ok, sé que no acostumbro a hacer videos serios, pero vamos a hacer el intento, así que paciencia. Paciencia, muchacho. Y ya metió un meme, la puta que lo parió, soy un pelotudo. ¿Qué onda, guacho, todo bien? Yo acá, amigo, sin dormir, trasnochado, leyéndome todo habido por haber, estoy un confinanoide. No sé si te fijaste lo que pasó últimamente en Twitter, yo creo que, a ver, la gente que ve este canal, por lo general, creo que está bastante informada de esas cosas. Y si no, hay un montón de canales que lo resumen con lujo de detalle. Mientras en Argentina vivimos el eterno domingo, parece que en Estados Unidos se picó todo, se picó todo, y en qué forma. En Estados Unidos pasó un nicho bastante choto. Un chabón había pagado en un negocio con un supuesto billete falso, y digamos, con cierta brutalidad policiaca, el chabón terminó muriéndose. A lo que surgió una enorme protesta peleando por los derechos de las personas afroamericanas. Eso no te dije, era afroamericano. Hubo protestas bastante jodidas, y Donald decía, bueno, ya pasó todo, no puede pasar nada peor. Cuando en la realidad, le iba a dar un cachetazo, y le iba a decir, ¡Queña Palo! ¡Va a ser realidad! Tal cual, porque se terminó de pudrir todo cuando apareció una cara conocida. Una cara, o más bien, máscaras. Porque apareció Anonymous, una agrupación de varios hackers distribuidos alrededor del mundo, que empezó a exponer cierta información bastante comprometedora para el Estado. La cuestión que todo esto, lejos de calmar a la gente, hizo que todo se pique diez veces más. Es raro como ciertos medios tradicionales no están diciendo absolutamente nada de esto, y tenemos que acceder solamente para internet. Yo me acuerdo que Anonymous, hace bastantes años, ¿no? Bastante tiempo, yo soy más viejo de lo que pensás, se hablaba en la tele de este supuesto sujeto, desde una mirada villanesca. O sea, era un enemigo de Superman, infundiendo quizás una especie de miedo bastante fuerte en las personas. Eso es por lo que lo recuerdo. Sin contar que lo recuerdo por ese hermoso tema que tenía con el villano. Que decía una mano arriba tomando tequila. Todos los borrachos son las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta en la poronga. Ah, el que no hace palmas se sienta en la poronga. Qué viejos que somos, ¿eh? Si bien los medios tradicionales no están informando mucho del tema, y internet sí, o sea, básicamente es de lo que se está alimentando internet justamente en este momento, hay un enorme problema en juego. Internet si bien nos propone una solución a la vida, ¿no? Acá hemos trabajado con muchos temas de internet. Al haber una sobrecarga de información, ya no sabés diferenciar qué es real y qué no es real. ¿Cómo puede ser? Obviamente acá se segmentaron dos grupos que creen que el grupo Anonymous volvió de verdad, otros creen que no, que es todo inventado. Y yo tengo un meme que lo explica perfectamente. Si algún fenómeno extraño puede ser repetido por el ser humano, desconfía de él. Cuando un fenómeno se hace muy popular en internet, la gente aprovecha para condimentarlo con su parte. Generando una confusión absoluta. Por ejemplo, mirá este meme de acá, que contesta supuestamente el chabón real del perfil con el que lo están comparando. Bueno, con este nombre hay cuatro perfiles en Facebook. Muchas veces pasa eso con la información en internet. Es tanta que ya no sabés qué es real y qué no. Porque suponete que vos vas al supermercado a comprar milanesa de pollo, y el tipo que está atrás dice, vos sabés que esto no es milanesa de pollo, ¿no? Las hacen con ratas. Por ahí vos te quedás pensando, hey, y si es verdad, pero si el chabón te dice que es el príncipe de Gales, y también que tiene el 67% de las acciones en Lego, ya empezás a dudar un poco. Yo conté el ejemplo, creo que en una anécdota que hablé de un amigo en uno de esos videos. Al haber tanta masividad, tanta cantidad de fake news, perdemos el hilo de lo que es real y lo que no. La reflexión que yo saco al respecto de esto, tomalo, déjalo, ¿tenés algún argumento? Tratá de conseguir las herramientas para solidificar la base. Pero no tanto, siempre tratá de darle un beneficio a la duda y sorprenderte si algo no es como vos pensabas. Con toda esta filosofía que de alguna manera imparte este grupo, me hace pensar en un vicio que yo tenía cuando estaba en la facultad, que es justamente la... ¡Basta, por favor! ¿Quién edita esto? La bibliografía de Michel Foucault, te iba a decir. Michel Foucault tenía conceptos bastante similares a esto, que están bastante copados y aportan mucho a ampliar una mirada. El chabón hablaba de cómo ciertos sistemas educativos, hoy día presentes, trabajan en cierta forma al individuo para acomodarse a un sistema propuesto por quienes están en el poder en ese momento. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. ¡Muy bien, Bart! Contando que antiguamente el poder por parte de los gobernantes era de una manera diferente. Básicamente te llevaban a la plaza, te cagaban a patadas en el orto y adelante de toda la gente decían ¡Ey, miren! Si ustedes desobedecen la ley que yo impongo, le va a pasar lo mismo que este chabón. Básicamente, esto con el pasar de los años termina modificándose y generando estructuras escolares, donde, lejos de enseñar ciertos conocimientos, lo que hacen es amoldar los conocimientos que justamente favorezcan a que se cree un entramado social en donde la gente ya tenga esa ley instaurada y no haga falta hacer esos actos públicos que eran tan costosos. Entonces te recomiendan series, jueguitos, yo te estoy recomendando un libro. Después no digas que viendo este canal son solo chistes de falopa y chistes de pedo, porque es mucho más, ¿eh? UE para el carro, Calcolín. Puedes callarte la boca una vez que estoy inspirado, una vez que estoy inspirado y venís a cagarla. Pero como no quiero que te lleves un gusto a culo en la boca, vamos a cerrar este video con lo más maravilloso de la Tierra y lo que nos ha traído a montones todo este suceso, que son los memes. Outfit de mayo, outfit de julio. Creo que estamos todos de acuerdo con esto, ¿eh? Anónimos al hackear la información confidencial de Estados Unidos y encontrarse con los nudes de Donald. No debía ser eso. Oh, amigo, es un sanguchito de jamón y queso ese señor, pero sin tapas. Primer día de junio, los primeros cinco meses del 2020. Te digo, ¿eh? Se puso re picante todo. ¿Qué más va a pasar este año, boludo? ¿Qué? Preparate por si viene un meteorito a los extraterrestres. Mayas. Con que el 2012, mayas. Váyanse a cagar. Déjale hablar y pégale. Y esto me lo pasó un amigo que es, Luigi se come a la prima de Lesa. ¡No! ¡No! El señor Barriga y ñoño los interpretaba al mismo actor. La concha de la lora. La concha de la lora. Menos sabía esto y estaba mejor. Yo estaba mejor. ¿Ves? Sabía que me tenía que quedar en mi cama. Pensate que junio iba a ser tranquilo. Ah, no, mi siela. Y bueno, básicamente eso es todo lo que nos trae junio. Y llevamos un día recién. Imaginate qué nos depara para cuando lleguemos a diciembre. Voy a tomar este fragmento para diciembre. Y lo voy a comentar. A ver qué carajo pasó. ¿Tan mal estuvo Luigi del futuro? Yo por lo pronto... Te mando un beso en la rosca. Gracias por estar ahí. Por hacer siempre el aguante. Dejo acá abajo mi Instagram. Por si me querés hacer el aguante ahí también. Mirá, lo puse en un cartelito. Está todo re compactado, ¿viste? Pero por lo menos se le... Pégalele a la lesiada. Y nos estamos viendo en otro video. Buena suerte, chavos. Buenas. ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videatos que te tengo acá, Lince Linceza. Y de paso, pegate una suscribida, princesa. Te dejo el insta de este boludo. Y avísale a la tía que, yo, la tía Gladys les manda saludos.